Buenos días y gracias por venir a abrazar y por venir a evitar esta primera escuela itinerante de la Cetera, la única escuela que se inauguró ante la gestión Macri, la única escuela que va a defender y va a luchar junto a todo el pueblo argentino por paritaria nacional docente y por fondos integrales de la educación. El reclamo sigue siendo el mismo, pero cada día con más apoyo de la gente. La verdad que en la recorrida, no solo en la puesta en marcha en Capital Federal, que empezó, como todos ustedes saben, con una feroz represión, pero que luego tuvo un gran apoyo de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los papás, de las mamás, de los jubilados que pasaban por la escuela itinerante, también va a pasar acá, la escuela se va a llenar de niños, de niñas, de jóvenes, de estudiantes, de docentes y creo que lo mismo ha pasado en cada una de las provincias por las que pasó y sumando apoyo también exigiendo a los legisladores nacionales que voten la ley de financiamiento educativo que lleva el presupuesto del 6 al 10% del PBI y una nueva ley que con autoría de los gremios docentes y de la diputada del CIR Argumedo hemos presentado, la semana pasada hicimos una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, hemos presentado para que el gobierno cumpla con la ley, para que cumpla con la ley de paritaria, para que convoque con urgencia a todos los gremios docentes y para que haya un seguimiento de los fondos que se están subejecutando y no están llegando a nuestras provincias. Hoy las provincias hermanas nuestras, las del NOA y las del NEA están recibiendo el 25% menos de lo que fija la ley. Es grave, lo estamos denunciando en todo el país porque significan fondos, en este caso esos fondos que es el Fondo de Compensaciones Salariales, eso va a los salarios de los docentes. ¿Qué actividades va a tener la CARP acá en Santa Fe? Bueno, va a tener una serie de actividades muy importantes, desde actividades pedagógicas, que es el fin, el fin es un fin de esclarecimiento pedagógico, cultural, va a haber grandes charlas que tienen que ver con los temas que para nosotros son los ejes de este momento, financiamiento educativo, mercantilización y privatización de la educación, movimiento pedagógico latinoamericano, va a haber también actividades culturales con artistas que nos van a estar acompañando.